La de la sede de la UCAM en Cartagena es una comunidad educativa solidaria, compromiso social que se manifiesta, entre otras acciones, en las labores de voluntariado que desarrollan los estudiantes en centros, como el asilo de ancianos de las hermanitas de los pobres. Jennifer es una de las alumnas que acuden asiduamente para compartir su tiempo con los residentes, una experiencia que no es nueva para esta joven cordobesa. Anteriormente estuve en Melilla, estuve en el centro de mayores de allí en Córdoba, he estado también con niños pequeños, en Cáritas también he estado varias veces. Ahora mismo estoy ayudando a las personas mayores, jugamos con ellos, les ayudamos a comer, un poquito, solo los sacamos al parque. Es satisfacción propia, saber que ayuda a los demás a los que más necesitan. Lo que tiene que quedar muy claro en un voluntariado también es que más que dar es recibir. Se recibe mucho, primero esa satisfacción personal de ver que estás ayudando a alguien que no necesita, y después estas personas que tú piensas que iban a recibir tu ayuda, muchas veces te aportan luces en la vida, un agradecimiento que te da satisfacción, consejos. En el caso de los mayores, la sabiduría que encierran los mayores, aporta a los jóvenes mucho más de lo que han venido a dar. Es mucho, como dice la madre superiora de este asilo de ancianos, lo que aporta, sobre todo a nivel personal, el voluntariado, una opción que se abre a todo el alumnado de la UCAM. Alumnos de cualquier carrera, de cualquier curso en el que se encuentren, pueden inscribirse para hacer estas tareas de voluntariado pasando un rato, bien ayudando a pasear o a jugar o simplemente a hablar un rato. Y también algunos de los centros, como es el caso este, coincide también que es un centro donde se realiza voluntariado, pero también que es un centro de práctica donde alumnos nuestros también están terminando, concluyendo su formación académica también aquí en este centro. Es el caso de Camil, alumna de Burdeos que cursa cuarto de fisioterapia en los dolores y que desarrolla en este centro su formación práctica. Aquí se dice que es una pequeña familia y no es como una práctica en el hospital donde hay muchas personas diferentes. Aquí es como cada día los pacientes, los residentes vienen con sus cosas y es como una pequeña familia aquí. Ambiente familiar de convivencia y hermandad que se respira también, tanto en el campus como en cada una de las acciones impulsadas desde la institución que preside José Luis Mendoza.